Lo tenemos a su capitán para charlar varias cuestiones, por supuesto, con Manu a esta hora de la tarde. Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? La verdad que muy bien, Manu, decirte que llegás bien de audio y de imagen para tu tranquilidad. Ya vamos a meternos en los partidos, ya vamos a meternos en todo lo que viene. Pero déjame decirte, porque por ahí los muchachos no saben, lo charlamos, me parece, en una de las charlas de hace ya algún mes atrás, las nueces, las nueces y las almendras que el señor produce son de una calidad extrema. Mirá, Manu, que la tengo a Paula, mi señora, que sabe del tema, que le gusta, y me dice, sigamos comprando, son extraordinarias. Así que todavía me queda el stock de las últimas veces, ¿eh? Extraordinario. Bueno, gracias. Sí, la verdad que sí. Esto salió de hace un par de años, ¿viste? Con mi suegro. Sí. Tiene un par de hectáreas en Cinco Salto con Nogales, y bueno, después de un par de años, ¿viste? Nos cansamos del primer y segundo año de regalarlas, ¿viste? Claro, claro. Y la mangueada. Y la mangueada. Claro. No, mangueada no, porque vos sabés que yo soy regalón. Siempre a los chicos de Cipolletti, independientes, los planteles que estuve, siempre fui a regalarles verduras, ¿viste? Que uno después de los treinta y pico te agarra el viejazo y te dedicas para las plantas. Sí, 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 sí. Y siempre soy de regalar, bueno, y ya con las almendras y las nueces, era, ¿viste? Mucho regalo. Entonces rompí el miedo ese de salir a comercializarla. Muy bien, muy bien. Y bueno, de a poco se generó un circuito y cada vez está más lindo, ¿viste? Más interesante. Sí, no, pero sinceramente la calidad, ¿no? Resalto la calidad porque comprábamos, tenemos amigos inclusive que también incursionan en el rubro y decirte que la calidad es extrema, suprema, el precio, bueno, siempre hay un precio amigo que yo agradezco. Amigos. Exacto, precio amigo que agradezco, por eso digo, porque si no queda como chivo, hay un precio amigo y yo lo valoro. Así que bueno, en breve nos vamos a ver porque le cuento también ya en tren de confianza con la audiencia, por supuesto, que aprovecho el momento en que Manu me visita para conversar un poquito de fútbol cada vez que pasamos a recibir las almendras y las nueces. Bueno, conforme con el partido de ayer, porque viste como somos los periodistas, ¿no? En esto me hago cargo también. Estaban segundo en la tabla de posiciones, continúan, pero empiezan a encenderse algunas alarmas cuando de nueve puntos sacas uno, ¿no? Ustedes estaban tranquilos, estaba muy claro por lo demostrado ayer. Sí, estábamos tranquilos, porque los resultados de los partidos anteriores fueron medios mentirosos. Fíjate que perdemos un partido con Juventud de San Luis, donde generamos cuatro o cinco situaciones de gol y nos convierte en una jugada tonta con una suma de errores, que bueno, después en la semana se analiza, se hace el proceso, viste, de todo un poco, de enojo, de preocupación, y bueno, y más que nada con las ganas de revertir la situación. Veníamos de un empate con Sancinena, que también, viste, partido difícil, trabado, entonces, como decías vos, sacar un solo punto de nueve, estábamos no preocupados, pero estábamos como enojados con nosotros mismos, y bueno, ayer pudimos revertir eso y lograr un buen triunfo. ¿Cómo fue jugar ayer con Julito Sánchez? Un chico al que conocés, que de alguna manera fuiste llevando. Lástima después de la expulsión, pero lo charlábamos recién con Hugo, con nuestro relator, hasta antes de la expulsión, la verdad que pasó desapercibido casi su participación. Mirá, yo estaba muy tranquilo, yo sabía que Julio iba a jugar bien, y ya lo, a ver, ya lo demostró tres, cuatro partidos anteriores, pero con Julio pasa algo donde el chico te transmite una tranquilidad, y entrena, entrena de una manera en la semana que te transmite la tranquilidad. El tib entrena como juega, viste, entonces no tiene margen de error. Mirá vos, mirá qué buen dato nos aportás. Está Diego también a esta hora de la tarde que te saluda. Manu, dale, Diego. Bueno, Manuelo, muy buenas tardes, gracias por tu atención, y como lo comentaba Daro, se habían dado algunos resultados adversos, llegó a esta victoria, creo que en un momento importante, porque ahora se viene un duelo complicado con Sol de Mayo, sabiendo que Sol de Mayo siempre le ha dado trabajo al albinegro, y después dos duelos claves ante Deportivo Madre ni Olimpo, creo que era muy importante recuperarse rápidamente. Sí, sí, la verdad que sí. Como te decía recién, estábamos un poquito enojados con nosotros mismos, por algunas actuaciones, pero no preocupados, porque la verdad que entrenamos muy bien y entrenamos muy fuerte nosotros. Tenemos un nivel de entrenamiento de una intensidad tremenda. Todos, todos los chicos, los grandes, los viejos. Entonces eso te da la tranquilidad de que generalmente salen las cosas bien, pero bueno, inconscientemente es como que habíamos bajado un poquito la pata del acelerador y nos pasó lo que nos pasó, ¿viste? Entonces ayer nos encontramos con un buen triunfo, con un primer tiempo, no sé si del todo vistoso, pero muy intenso, con un rival que de mitad de cancha para arriba tenía jugadores ágiles, y bueno, los pudimos marcar bien y pudimos generar esos dos goles de diferencia que nos dieron un poco de tranquilidad. Está muy bien. Dale, Pau, sumate. Hola, Manu, ¿cómo estás? Buenas tardes, en principio. Preguntarte qué se habló en la previa, porque a ver, vos como uno de los referentes y recién nos decías, después de las últimas fechas con resultados un poco mentirosos, ¿se sentían con la necesidad o no sé si la obligación de poder ganar, sobre todo teniendo en cuenta la localidad? Mirá, nosotros tenemos un equipo que tiene mucha hambre, ¿viste? De gloria, de la buena, de la sana, entonces estábamos un poco los más grandes, que ya tenemos mucha experiencia y que por ahí estamos acostumbrados a estos altibajos, somos los que somos los encargados de llevar el grupo y de tratar de generar eso, ¿viste? Con los más jóvenes, de que no hay que relajarse, de que hay que entrenar bien, de que por más que Deportivo Madrid, acá hay una realidad, chicos, la realidad es que el candidato es Deportivo Madrid. Deportivo Madrid tiene un plantel donde tiene 20 jugadores afuera, con 20 departamentos, con 20 supersueldo, los cuales siguen llevando jugadores, los cuales es un equipo donde estuvo llamando jugadores de nuestro plantel, entonces nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, la ilusión que tenemos nosotros te puedo asegurar que no la tiene ningún plantel del federal, pero la realidad es que Madrid hoy, no sé si juega bien, pero tiene jerarquía que le hace ganar los partidos, entonces nosotros estamos enfocados en lo nuestro y somos inteligentes de lo que tenemos. Manu, ya te saluda Hugo y está Pablo, pero dejaste una puertita abierta porque, digamos, te noté molesto cuando hablas de la dirigencia de Madrid llamando para consultar sobre compañeros tuyos. Mirá, no sé si, no es enojo. ¿Molesto? El 90% de los jugadores del plantel están bajo contrato, entonces por ahí queda medio desprolijo llamar a un jugador cuando uno tiene el contrato firmado, ¿viste? Por ahí a veces, yo entiendo que esto es fútbol, pero a veces juegan las picardías sobre el fútbol. Totalmente. Entonces, no sé si es cuanto a lo futbolístico, yo creo que después, ¿viste? Adentro de la cancha son 11 contra 11 y por más que tenga 30 vagos que ganen el doble, a veces la ilusión y las ganan en pareja en esas cosas, pero sí puede ser un poquito molesto. Sí, está claro, está claro y son cuestiones a las que lamentablemente el fútbol argentino y tengo inclusive mundial, ¿no? Porque a veces cuando nos desayunamos con algunas noticias también que no pasa únicamente en nuestro país, sino también en el mundo. Ahora sí está nuestro relator, Hugo, que a esta hora de la tarde te saluda. Manu, dale, Hugo. No, yo quería preguntarle a Manuel si llegaron las fotos y la dirección de las avellanas y las nueces, pero bueno, eso lo dejamos para después. Va a llegar, va a llegar, ahí tiene todo, tiene Daro, Daro tiene todo ahí. Yo tengo todo. No repartió nada, ¿eh? No, 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 no. Está en Fai Brincos, está en Fai Brincos. No, no, pero ahí estoy yo en falta, ¿eh? Yo todavía no le llegué. No le llevé la muestra de regalo. No, pero acá no hay regalo. Dijimos que la etapa de regalo ya, lo dijiste muy claro cuando arrancó la charla. Claro. La etapa de regalo ya pasó. Arrancó la etapa de comercialización y yo me subí a esta etapa. Con el precio amigo, con el precio amigo. Exacto, etapa comercialización con precio amigo. Cuando vean realmente los precios no lo van a poder creer. No, está claro. No, pues yo lo digo porque puedo ir caminando ahora, por eso lo digo. Claro. Usted lo sabe, después lo explica. Exactamente, exactamente. Manolo, viene Sol de Mayo en Patagones y después vienen, como decía Diego, los partidos con Olimpo y Madrid. ¿Cómo se maneja la ansiedad para no pensar primero en Madrid ni en Olimpo, en Olimpo y en Madrid, o Madrid ni en Olimpo, perdón? Porque antes había un partido, digo, tendrá la responsabilidad como líder del grupo de pensar que primero hay que pensar en los fines de semana y después en esas dos batallas que ya todo el mundo está pensando. Sí, sí, es difícil. No es fácil. Siempre uno piensa, viste, en los rivales en teoría más chivo, pero la realidad es que el año pasado en este mini torneo que se armó, que jugamos con Sol de Mayo, Sol de Mayo vino, se nos plantó y nos ganó. Uno que tiene experiencia y que ya juega más desde lo, a ver, uno ya no juega tanto con los pies, si no juega con la cabeza. Sabe más o menos qué tipo de partido se puede dar, sabe que Sol de Mayo tiene una base de jugadores que se conocen desde el Federal C, que tiene tres o cuatro jugadores que le das un metro y te liquidan, como Galván, tiene jugadores importantes y tiene jugadores, algunos jugadores parecidos a los nuestros, jugadores que vienen en algunas etapas sufridos, como yo, y que vienen con esa hambre de gloria que a veces hacen la diferencia en este tipo de torneos, viste. Joder es golpeado. Bien. Está... Dale, dale, dale. Disculpame, porque ayer alguno se limpió, digo, con las amarillas para estar tranquilo con Madryn y con Olimpo, ¿no? Y lo que pasa es que también, sí, sí, a mí me pasó fechas anteriores, uno quiere jugar todos los partidos y la realidad es que a veces hay que enfriar la cabeza, el corazón y decir, no, bueno, hay que descansar, viste. Si Poletti hace diez días jugó cuatro partidos en catorce días, entonces, claro, hay que ser consciente también. Está muy claro. Dale, Chagú. ¿Cómo anda, Manolo? Gracias, Saludarte. Haciendo una acotación a esto, lo que decían de las amarillas, analicemos no solo que es Madryn, sino también viene en el camino lo que es Olimpo, sino también está dentro de poco otro que está metido también en la pelea, como es Independiente Chivicoy. Así que me parece una medida un poquito acertada, para mi entender, esto de empezar a limpiar amarilla. Es raro en una nota donde esté metido yo y no esté metido en tantos mangasos que pegaron, así que voy a agarrar y voy a ir más a otro lado, Manolo, si te parece. Porque, a ver, una conjugación de muchas cosas. Este estado, por ejemplo, el nombre Berra quedó marcado otra vez en la historia de Independiente, pero esta vez en el básquet femenino, porque tu hermana se metió en una semifinal de un torneo de básquet, que no es poca cosa. Y encima, agregando, que en estas cosas de la familia, el día sábado jugaron tu sobrina contra tu hermana. Yo pensé que te iba a ver en la caldera y si estuviste no te crucé. ¿Qué pasó ahí entre esta familia tan deportista que tienen ustedes? Mirá, no fui por una cuestión de concentración, nosotros estábamos concentrados. Estuve siguiendo minuto a minuto el partido, acá toda la familia tenemos el grupo de la familia. Y la verdad que sí, tenemos una familia deportista. A ver, Jazmín Erazo es mi sobrina y juega en Berazategui. Y mi hermana Rocío está en Independiente. Ailín, que también ha jugado en Gregorio. Y bueno, todos mis hermanos. Javier es centenario, Pegüen, el más chico, tiene varias peleas de boxeo amateur. Es una cuestión de un accidente que tuvo, no pudo seguir boxeando. Pero tenemos una familia genéticamente preparada para el deporte. Así que bueno, a mí ya estoy quemando los últimos cartuchos, pero estamos bien, seguimos. ¿Qué te generó vos, Manolo, esto de que otro nombre, otro Berra dejó el nombre escrito dentro de los 100 años de Independiente? Sí, es hermoso, es hermoso. Porque yo ahora quiero ver si llevo a mis nenas más chicas a jugar al Vasco Independiente, ¿viste? A ver, la gente de Cipolletti lo tiene claro y siempre fue alguno de los temas de conversación. Yo siempre lo dije, yo soy hincha independiente. La mayoría de mis años jugué en el club, hice de todo por el club. Y hoy me toca estar en Cipolletti, pero siempre fui profesional. Defendí a fondo todas las camisetas que vestí, pero la gente lo sabe. A Cipolletti lo quiero mucho, me ha tratado muy bien, pero mi corazón es independiente, ellos lo saben. Está muy claro que es así y me parece que no, ni se necesita mencionarlo, ¿no? Hugo, dale vos una última. No, oye, ¿cómo viene la semana, Manolo? ¿Y cómo terminaste ayer? Bien, mañana arrancamos con la semana de entrenamiento, como todas. Mañana un trabajo de recuperación y ya algún que otro trabajito físico de activación. Y después ya el miércoles, palo. Palo, tenemos un cuerpo técnico que trabaja mucho, muy intenso. Y bueno, preparándonos para lo que va a ser Sol de Mayo, que yo creo que va a ser más difíciles que otros equipos. Y con la ilusión, con la ilusión intacta de sumar en Viedma y después, bueno, prepararnos de la mejor forma para lo que viene y con las ganas de siempre estar ahí arriba y seguir tomando ese protagonismo que hay que tomar y enfrentar porque no es fácil mantenerlos puestos arriba. Manu, ya... Déjame una... ¿Se ha confirmado, le confirmaron a ustedes que va sábado con Olimpo y... Perdón, con Madryn y miércoles con Olimpo? Digo, porque sería sin viaje. Digo, lado positivo. No, no, todavía no nos confirmaron nada. Ok, ok, ok. Manu, ahora sí la última. Sabés que mientras se dio a conocer durante la semana la candidatura de Coco Diego Landero, yo siempre pienso en cómo se te ha tanteado alguna vez en cuanto al ingreso o a la dirigencia deportiva o también a la arena política, ¿no? Estábamos hablando recién de estos emprendimientos que de alguna manera empezás a hacer y que siempre estuviste en mente post-fútbol. ¿Empezás alguna vez en un hipotético ingreso a la política? Digo, porque alguna vez hubo algunas charlas. Mirá, vos sabés que yo siempre medité en política. Me alejé un poco los últimos años por una cuestión familiar, pero si querés hablamos de política y tengo campaña desde que tengo 5 años. Sé que sí. Bueno, muchos saben que mi vieja ha sido funcionaria en el gobierno del Movimiento Popular Neuquino de diferentes gestiones y acá eso es una cuestión de genética familiar. Entonces sí, tengo ganas. Me puse muy contento cuando escuché lo de Coquito porque es un referente deportivo el cual yo respeto y admiro mucho y está bueno que se abra la rama, que empiecen a incursionar gente que realmente lo vivió de adentro, ¿viste? Así que estoy muy contento por lo que le está pasando a Coquito. Bien. Ahora sí, Manu, te liberamos, amigo querido. Un abrazo grande. Disculpa la manguía en público. La seguimos en privado. Dale, dale, no hay problema. Muchas gracias a ustedes y a disposición, como siempre. Abrazo para todos. Sabemos que es así. Un abrazo grande, Manu.